Ahí lo tengo al doctor Eduardo Llerón, está en línea, ex juez. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? No entiendo nada, la verdad que no entiendo más la justicia argentina, no la entiendo. Después de los salvajes que han tirado contra la policía y contra quien sea, no importa, banco, hierro, adoquines, etc., están todos en la calle, doctor. ¿Para qué hicieron semejante despliegue si ya están todos nuevamente en la calle? No, esto es una de las cosas que realmente, no es que no solo no se entienden, sino que no lo podemos permitir más. ¿Por qué? Porque estas resistencias a la autoridad, acá hubo una jueza que dio una orden. La policía, lógicamente, se limitó a cumplir la orden judicial, que era desalojar el inmueble. La resistencia a hacerlo, alentada por grupos radicalizados que alentaron la resistencia, etc., todo eso no puede tolerarse en un sistema de derecho, en un sistema democrático donde hay un libre juego de los derechos y de los deberes de cada persona. Entonces, eso tiene que ser castigado porque hay un delito que es resistencia a la autoridad, hay delitos que son de daño, hay delitos que son de lesiones, acá han lastimado... Hay una mujer policía, tibia y peroné, tuvieron que reconstruirlo, doctor. Exactamente. Todo eso tiene que tener, no es que sea solamente un castigo, sino que tiene que ser una justicia, ser justicia. Y el que comete un delito tiene que ser juzgado y tiene que ser sancionado con la pena adecuada para ese delito. A ver, en estos casos, ¿es la misma jueza que avanza en el desalojo, la misma que después decide liberar a los detenidos o no? Mire, no conozco, no sé... ¿Pero suele ser así? ¿Puede ser así? Yo entiendo, puede ser, puede ser, pero perfectamente puede ser, desconozco el detalle, pero lo que sí, sea quien sea, el magistrado o la magistrada que haya liberado los detenidos, realmente creo que está haciendo un pésimo favor a la justicia y un pésimo favor a la sociedad, que realmente ve que la impunidad sigue ganando y donde conviene más realmente resistirse a una orden, etc., porque sabemos que no nos va a pasar nada y que estamos alentando comportamientos similares. A ver, acá siempre nos enseñaron en la escuela que los poderes son independientes, ¿no? Son tres poderes independientes. ¿Me puede explicar qué hacían legisladores ahí en medio y arengando a los revoltosos, a estos vándalos, tirando palos, bancos y piedras arriba de la terraza a la policía? Bueno... ¿Qué hacen esos de ahí? Es más, tengo entendido que Zamora a cuatro personas los salvó de que los lleven en el camión detenidos. ¿Cómo puede ser esto? Esto se explica solamente en el sentido de que estos políticos no tienen votos. Entonces, como no consiguen votos de la gente, apelan a todos estos sistemas realmente. Y Zamora creo que debe ser hasta uno de los menos combativos, porque yo realmente creo que hay otros muchísimo peores. Sí, pero ¿sabe qué pasa? El solo hecho de estar su presencia ahí, y hablando con el comisario, en pleno procedimiento, no me parece bien. No, pésimamente mal, pésimamente mal que un legislador esté ahí. Me parece, o sea, una persona que tiene que estar defendiendo los derechos del pueblo está realmente atacando los derechos de la comunidad, incitando al delito. No, él puede decir, yo estaba defendiendo los derechos del trabajador que se quedó sin trabajo. Puede fundamentarlo ahí, qué sé yo. Pero los derechos del trabajador lo tiene que defender en la justicia, porque hay una jueza que ha determinado que se lo saque. Me entiendo. Entonces, si hay un proceso judicial, ese proceso judicial no se puede resolver en el lugar diciendo yo me niego a que me metan preso, porque así como defiendo al trabajador, mañana defiendo al ladrón, como alguna vez pasó, como pasó en el caso debe de Bonafini, que se negaron, hicieron un cordón para evitar que la llevaran, etc. O sea, estamos acostumbrados nosotros a que haya un permanente jolgorio en esto de decir yo delinco y no me pasa nada, yo me opongo a la que la autoridad actúe, aquella vez en el colegio... Es difícil salir de esta situación con una sociedad como la que tenemos. Es muy difícil. Si necesitamos hacer respetar la autoridad, entonces va a ser cada vez más difícil. Un abrazo grande, Eduardo, gracias. Un abrazo, Eduardo, adiós.